Esa practico yo, es el lorillo de Toctel. ¿Es una foto suya? Sí, pues. Qué buena, es para el recuerdo. Sí, es la mejor pesca. Porque uno, bueno, ya está en el agua ya, pero se inicia desde 10 metros más o menos del inicio del río, o sea, no empieza en la orilla. Muchos pescadores de Artiro van a la orilla. Lo que no saben es que el salmón está siempre en la orilla, donde hay menos corriente, porque así gasta menos energía. Yo he pillado muchos salmones que están en la orillita, ¿ya? Y yo le dejo caer, ¿no es cierto?, unos 5 metros más adelante en la mosca y me la capturan Artiro. Pero nunca, nunca en la orilla, porque lo despantan. Claro que ahí ya lancé, ¿no es cierto?, hice algunos castings y ya estoy en la parte del medio. Por supuesto, como Wader, y con el Seleco Salvadía, inflable. Porque ese río es correctoso, me lleva, me lleva, pues me deja hasta allá el sortén. Y siempre los salmones están en la orilla, no en la parte profunda, donde gastan menos energía. Y ahí en la orilla le están los lugares de comida, ahí van capturando su comida. 31. ¿Llegarán más, María Jesús? Yo creo que por la hora ya no. Empecemos entonces. Ya. Ok. Estoy tomando un par de colesterol. ¿Sabían ustedes que los argentinos toman mate? Porque cuando llegaron a colonizar esta zona, encontraron que los nativos tomaban mucho, un brebaje, una difusión, con una hierba. Y eran puros carnívoros. Entonces, ¿qué pasó? Si el colesterol es bajo. Y efectivamente el mate te baja el colesterol. Bien. Pero peligroso, sí, pues. ¿Cierto? Con los hipertensos es peligroso. Sí, pues. Bien, me tomo dos matecitos después, ¿no? Hazte un café. También hipertenso. Prefiero un mate. ¿Qué? Te fijas, uno anda con huevera ahí hasta la altura de la cintura. No más allá. Y la mosca anda allá muy... Andan con 15 metros más adelante. Y ahí uno está casteando, ¿ah? Bien. Algo pasó. Se agregaron cuatro más. Bien. El sistema urinario, ¿no es cierto? Comprende un sistema cuya función es mantener la homostasis, por supuesto. ¿No es cierto? Que la homostasis es el control electrolítico que tenemos nosotros. Y a su vez eliminar todas las sustancias de desecho que no las metabolizamos. Y que... Pero aparte de eso, ¿no es cierto? Libera muchas hormonas, como hemos visto, ¿no es cierto? Eritromis... Eritromis... ¿Cómo se me erita? Eritromis... Bah, se me fue, ¿no? La hormona deformadora de glóbulos rojos. Ya. Pero tenemos también la bradicinina, ¿no es cierto? La médula lipina, la renina. Y esta hormona, que se me fue, que si lo ven en la corteza, en los células peritubulares de la corteza, eritromisina es una... Es un antibiótico. Bueno, no importa, se me fue. Entonces, están filtrando la sangre de esos riñones que aparecen, ¿no es cierto? Muy contrastados ahí. Y viando entonces el filtro glúmenal por los conductos... Las vías urinarias. La ureta y va a llegar a la vejiga. Y ahí, ¿no es cierto? Pasar a la vejiga. Y la vejiga sale a través de la ureta hacia afuera. Que es totalmente, ¿no es cierto?, diferente de la ureta masculina de la ureta femenina. Entonces, nuestro análisis va a empezar a nivel del riñón. Ese es un riñón que tiene, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pirámides renales. Por lo tanto, es un riñón humano. El de ratón tiene una sola pirámide, la médula en el fondo. Y la zona más teñida es la corteza renal. Aquí vamos a entrar en el análisis y después en la médula renal. Una nomás. La corteza renal, si nosotros la analizamos con mayor aumento, vamos a encontrar la presencia de esas estructuras vasculares. Voy a colocar mi puntero que se me perdió. Mi puntero, opción de puntero, ahí está. Está en estas estructuras vasculares que son los corpúsculos renales. Que es el inicio de la unidad morfofuncional denominada la cierta nefrona. Que existen de 1 a 2 millones por cada riñón. Aquí es donde se produce el filtrado glomerular. Y va a salir por todos esos conductos que están aquí, que vamos a ir analizando. Va a llegar después a la altura de la papila. Esta renal sale hacia afuera y recibe el filtrado glomerular en los cálices menores. Luego es conducido a los cálices mayores y de los cálices mayores a la pelvis renal. Y de la pelvis renal sale para afuera entonces con el ureter y de ahí llega la vejiga. Y nosotros analizamos ahora estos corpúsculos renales con mayor aumento. Vamos a encontrar que el corpúsculo renales en el centro tiene que ser el colgomeru que es otra cosa que es un capilar que se ha hecho una asa. Que sale de aquí, se origina y vuelve en el mismo lugar. Nunca lo hacen de distintos lugares. Y eso sale, ¿no es cierto?, de una arteriola, ¿no es cierto?, que llega acá, que es la aferente. Y sale después que se capilariza por la aferente. De tal manera que el filtrado glomerular está ocurriendo acá. Y para eso necesita entonces una protección. Esa protección se denomina cápsula de Bowman. Aquí tiene dos ocas. Esta es la parietal, ya que vivimos nosotros con un epitelio simple plano. Esa es la hoja entonces parietal. Pero la hoja visceral aquí se refleja y va siguiendo el curso de los capilares. Y eso a nivel de desarrollo embrionario, ¿no es cierto?, sufre una modificación transformándose en una célula denominada los podocitos. Que son esas que están ahí. Es más fácil encontrarlas acá, ese es otro. En la parte donde se produce entonces esta asa de ese acameral, es muy bueno ubicarlo ahí. Se fijan ahí, a la segura, hay otro. Ahí hay otro. Se fijan. Es más fácil ubicar los podocitos en esa zona. Pero tiene, fíjense, tiene un polo por donde llega la arteriola aferente y sale la aferente y es el polo entonces vascular. Pero tiene otro polo por donde sale el filtrado glomerular que es este y es el polo entonces urinario. En consecuencia, el corpúsculo renal posee dos polos. Un polo urinario, este que estoy mostrando, que en el inicio del túbulo contorneado, ¿no es cierto?, por la par convoluta. Y aquí está el inicio, ¿no es cierto?, entrada de la arteriola aferente y ese capi se la dice y sale como a la eferente entonces. Y que, imagínense entonces, este recorrido de sangre, ¿no es cierto?, después de ese filtrado. Estoy protegiéndome, porque anda mi guagua acá, me lo puede morder otra vez, mi cable del computador. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que observar? Reconocer, ese es el polo vascular y este es reconocer el polo urinario. Luego, reconocer nuestra cápsula de bomba, la hoja parietal, que es un epitelio simple plano. Y su hoja parietal, ¿no es cierto?, que se modifica a esta célula que son los pudocitos. Y esto, ¿no es cierto?, mediante sus pedicelos ayudan entonces a producirse el filtrado glomerular. Entonces, dentro del glomérulo vamos a encontrar, aparte de los capilares, ¿no es cierto?, la célula, entonces, los pudocitos, y al centro vamos a encontrar las células mesanjiales. Ya, que estoy buscando acá, ¿no es cierto?, que estoy buscando para mostrarlas. No sé si en el otro corte aparece. Ahí está un poquitito más teñida, esa que está ahí. ¿Ya? Esas son las células mesanjiales, entonces, intraglomerulares. Porque las que están afuera son las hectáculos mesanjiales y forman acá el cojinete polar. Entonces, ¿pero qué más observamos acá? La presencia de estos túbulos contorneados. Este es el túbulo contorneado proximal. Fíjense que tiene los lados laterales, las células son más grandes. Los lados laterales son poco precisos. ¿Te fijan? Pero tiene microbiocidas. Y es más teñida este túbulo, la célula. Porque tiene muchas misocondrias. Porque aquí realizan la resolución de la glucosa, ¿ya? Del sodio, de los aminoácidos. Entonces, por todo esto, por transporte activo. Sobre todo, ¿no es cierto? El sodio lo hace por transporte activo. Gastando ATP. Pero también vamos a encontrar otros tubos más pequeños. Este que está acá, por ejemplo. Este. Este tubo contorneado distal. Y se nota bastante diferente, ¿no es cierto? Este que está al lado. Este es el proximal. ¿No es cierto? Y este es distal. ¿Te fijan? Sus células son más pequeñas. Si bien es cierto, tampoco se nota que sus lados laterales, pero no tienen microbiocidas, pero no tan abundantes como el proximal. ¿Y qué más notamos acá? La presencia de otro conducto. Por ejemplo, este que está acá. ¿Ya? Cuyos lados laterales son bien precisos. Ahí se nota, por ejemplo, otro. Este también. Todos estos conductos son los colectores, entonces, corticales. Y si uno lo analiza, los corticales, ¿no es cierto? Hay células con cítulos más claros. Y otras células con cítulos más oscuros. Entonces, estas son las células claras y estas son las células oscuras. Y lo mismo ocurre, entonces, en este. Esta es una célula clara. Esta es otra célula clara. Este que son oscuros. Sus cítulos más teñidos son las células oscuras. Entonces, en concreto, este es el tubulo, entonces, colector cortical. Colector cortical, colector cortical. Por acá hay otro colector cortical. Este que está acá. ¿Ya? Y estos son los proximales, ¿ya? Proximales, proximales, distal, distal. Aquí, proximal, proximal, proximal. Al frente, proximal, 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 proximal. Todos estos son proximales. Y aquí hay un distal, parece. O no, es capilar ese. Y aquí hay un colector cortical. Aquí hay un proximal, un distal. Bien. Eso es lo que podemos encontrar, entonces, en la corteza renal. Pero, siguiendo nuestro análisis, fíjese, en el punto donde entra la arteriola aferente y sale la deferente, el tubulo contoneado distal, ¿no es cierto?, sufre una modificación aumentando el número de células. Aquí, si era en cúbica, aquí se hace en cilíndrica. Y el conjunto de células forma, entonces, la mácula densa. Eso que está ahí. ¿Ya? ¿Y qué está haciendo? Está informando, entonces, la composición del filtrado glomerular que está saliendo hacia afuera. ¿A quién? A la arteriola aferente, donde su pared se ha modificado, ¿no es cierto? Estos células de células musculares se han modificado a células, entonces, epiteliales, secretoras de una hormona, ¿no es cierto?, una proteasa, que se llama la renina. ¿Ya? Y más abajito, ahí está ese conjunto de células, son las células, entonces, mesanjiales extraglomerulares. Por lo tanto, estas células extraglomerulares, más la mácula densa, de las células que están acá, yucta glomerulares, forman, entonces, el aparato yucta glomerular. Y aquí podemos ver, ¿no es cierto?, todos estos tañidos, son los tubulos contornados proximal. Todos estos son proximales, proximales. ¿Ya? Este es un colector cortical, ¿cómo lo puedo, yo me puedo dar cuenta? Porque los lados laterales son bien definidos, ¿no es cierto? Ahí, ¿se fijan? Y esa es una célula clara. Por acá había el pasar también otro, este que está acá, y estos dos que están acá, perdón, este que está acá. Este es distal. Y por aquí vi un distal al pasar, bueno. Pero yo seguí en colación esto, esto. Y aquí puedo aprovechar ver los podocitos. ¿Se fijan? Hay podocitos, seguro, podocitos, podocitos, podocitos. En esas regiones se ve mucho mejor. Y esos células más teñidas son entonces las mesanjiales que están dentro del glomerulum. Por lo tanto, son intraglomerulares. Y todo el tejido que está acá, ¿no es cierto? El tejido peritubular. ¿Ya? Y hay vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Arteria de mayor calibre. Puede ser que esta sea una arteria de la aferente. Esta de menor calibre sería la eferente. ¿Ya? Ok. Siguiendo nuestro análisis. Ahora, todo eso es lo que encontramos en la corteza renal. Voy a volver atrás. Encontramos los corpúculos renales. Con su glomérulo. Dentro del glomérulo las células, los podocitos. Las células mesanjiales, la más teñida. ¿Ya? Su polo vascular aquí. El polo urinario no lo tengo acá. Sus células mesanjiales extraglomerulares. Por fuera tengo la mácula densa. Y por fuera tengo los túbulos con torneos proximales, proximales y distales. ¿Ya? Que en la otra anterior aparecía mucho mejor. Distales, distales y colectores. Esos colectores son los corticales. Entonces, eso es lo que podemos encontrar en la corteza renal. Pero en otras partes debemos encontrar los rayos medulares que yo, no sé, se me quedó medio traspapelado. Ahora, si nos vamos a la médula, la región medular, esto. Esta es la región medular. Fíjense que en la región medular, no sé, hay unos túbulos. Este, por ejemplo. Esto. Con lados laterales bien, bien preciso. Son colectores. Esto. Tus colectores. Todos estos son colectores. Cuando los lados laterales de las células, ¿no es cierto?, son bien nítidos, son colectores. Entonces, son colectores medulares. ¿Ya? Colectores medulares. Pero también vamos a encontrar, ¿no es cierto?, este tubo. Que está acá. Cuyo epitelio es simple cúbico. ¿Ya? Esto, esto. Simple cúbico. Con lados laterales poco precisos. Y eso es la lanza de Held. Porción gruesa. Pero hay otros tubos, ¿no es cierto? Otros tubos que tienen un epitelio simple, plano. Yo creo que este está más bien definido. Pero con un núcleo redondo. Y es el asa de Held, porción delgada. Que diferencia de este, que este es un cabelar sanguíneo, más un cabelar recto. Entonces, aquí tengo asa de Held porción. Delgada. Asa de Held porción gruesa. Y colectores, ¿no es cierto?, medulares. Eso es lo que podemos encontrar en la porción medular. En la porción final, ya muy próxima a la papila renal, los colectores se forman, estos son todos colectores, ¿ya? Forman tubos de mayor tamaño. Con un epitelio mucho más alto. Si arriba teníamos un simple cúbico, aquí son medio epitelio simple cilíndrico. Y esos son los tubos colectores también llamados cubos de Bellini. Se fijan, las células son mucho más grandes. Y aquí vamos a encontrar también las células claras y células oscuras. Células claras y células oscuras. Se fijan. Esas son las células claras y células oscuras. Luego, volví nuevamente en la corteza porque encontré esta diapositiva, me quedó, se me he raspapelado. Donde aquí tengo un corpúsculo, ¿no es cierto? Esos son los podositos. Siempre las células más ceñidas son las células mesanquiales. ¿Ya? Y, ¿por qué puse esta diapositiva? Porque aquí puedo diferenciar yo, ¿no es cierto?, los tubos colectores corticales. Por ejemplo, este tubo que está acá, ¿no es cierto?, es un tubo colector cortical. ¿Ya? Este que está acá. Es un tubo colector. Este también. Y estos están formando, entonces, los rayos medulares. Y aquí tengo un proximal. Aquí tengo un... No, 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 no me parece muy claro. Quería decir un distal, pero lo encontré medio raro aquí, en este punto. Aquí sí es distal. En ese punto como que veo muy claro la separación de las células. Bueno, en concreto, entonces, en este segmento yo puedo encontrar tres elementos que son, bueno, aparte de los corpúsculos renales y sus constituyentes, ¿no es cierto?, los podositos, las células mesanquiales. No tengo polos, no hay polos. Puedo diferenciar, ¿no es cierto?, la presencia de los proximales. Tú lo contendrás proximal, qué bonito está este. Los distales y los colectores, ¿ya? El colector cortical. Y el conjunto de colectores que asciende, entonces, desde la base de la pirámide renal, estos colectores, van a formar, entonces, más o menos, 400, 500 tubulos colectores, los denominados rayos medulares. ¿Qué son estos? Estos son los rayos medulares. Rayos medulares, rayos medulares, todo esto es estructura de proyecciones, entonces, longitudinal. Pero, ya que uno puede trabajar, ¿no es cierto?, en base a la circulación, diciendo que si uno considera este como el eje central, ¿no es cierto?, y la corteza adyacente para acá y para acá forma el lobulillo, uno puede andar buscando aquí, ¿no es cierto?, vasos sanguíneos, como este, por ejemplo, que va ascendiendo. Por el espesor tiene que ser una arteria. Entonces, como está entre el espacio, porque aquí está el otro lobulillo, esa es una arteria interlobulillar, ¿se fijan? Y esta arteria interlobulillar va a origen, la interlobulillar y la interlobulillar a la frente, ¿ya? Ahora, por arriba tengo una vena, también no sé si está la vena interlobulillar. Y mire aquí, un polo urinario. Entonces, uno puede seguir el recorrido, ¿no es cierto?, de la circulación en base a eso. Recordar entonces que cuando se introduce dentro del glomerulo como arterial a la frente, sale como diferente, ¿no es cierto?, y aquí al salir se capilariza para irrigar todas estas regiones y asciende arriba hasta la parte externa de la corteza y ahí entonces, bueno, aquí se capilariza y forma ahí entonces las venas estrelladas. Y se llaman venas estrelladas porque tienen un aspecto así como anteresco. ¿No es cierto?, eso que uno hace cuando quiere recamartar una zona o algo importante de un texto o un cuadro. Y ahí desciende entonces como es la vena interlobulillar, ¿no es cierto?, y esta interlobulillar va a dar origen entonces, o sea, insertar a nivel de la base de la epidemia para insertarse la vena así y forme. No tengo más elementos que decir acá, excepto este vaso y este vaso. Nada más, importante. Ah, y por supuesto, el polo urinario, y aquí tengo otro polo urinario. Miren, miren que tengo harto polo urinario. Pareciera que ahí existe otro, pero este está muy bonito. Polo vascular no tengo ninguno acá. Bien. Entonces, siguiendo nuestro análisis de la corteza renal, podemos sacarle partido a esto, por ejemplo. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué elementos tengo aquí? El corpúsculo renal, su glomérulo, y nuevamente esas selvas que están periféricamente, ¿no es cierto?, corresponden a los podositos. Ahí tengo otro. Pero siguiendo el contorno, miren, aquí estaría el cojín etipolar, las yuctas glomerulares, ¿no es cierto?, y miren que tengo aquí. Aquí tengo una mácula densa, ¿se fijan? La cantidad de núcleos muy próximo entre sí. Y estas son las células que están informando la composición del filtrado glomerular hacia las células yuctas glomerulares. Por fuera, ¿qué tengo? Tengo nuestros túbulos con tornados proximales, esto, muy teñido, siempre los más teñidos son proximales, y uno se le mira a la superficie y tiene microdicidad, ¿eh? ¿Sí? ¿Se fijan? Todos estos son proximales, con células muy grandes, más grandes que el distal, ese es un distal. Pero también te llego por acá, yo te veía un, aquí, un colector, tuvo colector cortical, ¿y por qué me doy cuenta de eso? Porque fíjense, los lados laterales bien definidos, ¿se fijan? Bien definidos. Aquí tengo otro colector cortical. Entonces, cuando tengo los lados laterales bien definidos, es un tubo colector, entonces, cortical. ¿Ok? Ahora, por el tamaño de esta arteria que está acá, ¿no es cierto? Claro que está bastante desfasada, y ha estado acá, pues más bonita. Por el diámetro que tiene, ¿no es cierto? Tendría que ser una arteriola aferente, ¿ya? Quizá próximo a entrar en alguna, en algún corpúsculo, probablemente más profundamente. Y, esta yo diría que es la misma, pero no tengo la eferente. Siempre la eferente es mucho más delgada que la aferente. Esta debería ser la aferente. No tengo otros elementos que para analizar. Porque diríamos lo mismo, cápsula a hoja aferentear, necesito de que hagan podocitos, podocitos. En algunos corpúsculos es muy bonito, los podocitos. Ahí está un podocito, por ejemplo. ¿Se fijan? Este sería el polo vascular, su celo yucta, ¿cierto? Y, también las células mensajales, que están, algunas de ellas, algunos núcleos. Ok. Profesor, ¿una consulta? Dime. ¿Podría repetir la diferencia entre la mácula densa y el cojinete polar? Es que no se veía tan claro. Bueno, esta es la mácula densa, ¿no es cierto? Donde las células del túbulo contorneado distal aumentan en número, ¿ya? Es porque se hacen de forma cilíndrica. Estas son cúbicas. Y uno puede contar aquí el número de núcleos, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en este espacio, el mismo espacio. Pero en este mismo espacio tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 células. Y el conjunto de células son, entonces, forman la mácula densa. Lo que está debajo, ¿no es cierto? Inmediatamente, tiene que ser, esa célula con núcleo redondo, tiene que ser la célula yucta glomerular. Porque le está informando inmediatamente, ahí, ¿no es cierto? La composición del filtrado. Pero más abajo de estas células, de este monostrato, tienen que estar las células mesanjiales ectragonululares, ¿ya? Del cojinete polar. Todo eso está muy, muy, muy apegado. Los otros anteriores estaban mejor. Voy a volver a ver si puedo encontrar este, al principio. Este que está acá, estamos, sí. Bueno, este nomás. Te fijas, ahí está la mácula densa, aquí está muy, en una, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Célula en un pequeño, pequeño segmento, esa es la mácula densa. Esas células que están ahí, son las células mesanjiales, ya, extraglomerulares, no están dentro de un glomérulo. Y ese núcleo que está ahí, ¿no es cierto? Tiene que ser la célula yucta glomerular, que le está informando directamente, ¿no es cierto? De la composición del filtrado glomerular. ¿Este está más claro, esta composición del aparato yucta glomerular? ¿Quedó claro? Sí, profesor, muchas gracias. De nada, hijo. Ok, Jorge, sigamos. ¿Dónde iba yo? Aquí está, ¿cierto? Ok. Oye, voy a decir una tontería, pero dentro de los médicos y dentro de mis exalumnos hay varios que pescan con mosca, son mosqueros. Los hermanos estos de Villarrica, Walter, que es ginecólogo, ¿cómo se llama? Se me olvida. El Dallas Craft, por ejemplo, es mosquero. ¿Quién más? El pino, ¿cómo se llama este? El Tulio Pino, un mosquero. ¿Quién más? Yo he salido con esto de más pescar con mosca. Ay, los hermanos, Walter, ¿cuánto se llama este? El ginecólogo, se me olvidó, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el ginecólogo? El rocío. Tanto. ¿Cómo? ¿Pero qué rocío? No, mi muera. Ay, y pensaba que, pensaba que, me he hecho la, de su papá, de su mamá, de su mamá, de su mamá. ¿Ya? Si es profundo o no es profundo el río, ¿qué tipo de línea tiene que usar? ¿No es cierto? Una, si es liviana, ¿no es cierto? O, una sinking, o, 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 pesada, para que pueda ir, trabajar, pues. Es más bonita esa, esa pesca. Hay que saber harto. Y uno cada vez aprende, mucho. Hay expertos. Algunos que, cuando sale con, con instructores, le dicen, lance ahí, ahí seguro encontrar. Justo, al castellado, ves, la deja caer la mosca, pica el tiro. Porque tienen años de experiencia. No solo eso, sino que traen gente extranjera, va a pescar. Ellos son, los, los, los que conducen. Pero no aceptan, captura. Primero que te enseñan, la filosofía de capturar y soltar. Y eso cuesta, pero, montones, pero, ¿cómo voy a soltar este salmón? Hay que soltarlo. Y así tiene más posibilidad, de tener el próximo año, más, especies para capturar. Porque es un deporte, no es depredación. Y así vamos, con lo nuestro. Entonces, el filtrado glomerular, sale hacia el exterior, mediante un conducto, ¿no es cierto? Que es el ureter. ¿Qué es ese que está ahí? Y el ureter tiene una mucosa, una muscular, ¿no es cierto? Y una, aquí es el vesticio. La mucosa completa es epitelio polimorfo, o epitelio, un urutelio, bajo un corio, de tejido conectivo denso, y luego más profundamente se hace el axo. Y depende de la zona del ureter, puede tener dos capas de fibra muscular, y otras capas. Aquí tiene dos. Entonces, puede ser que sea un corte superior, no es cierto, medio, porque el inferior tiene tres capas. ¿Y cuáles son sus capas? Las tres capas del inferior son las mismas que tener después en la vejiga. La interna es la circular. Perdón, me equivocé. Longitudinal. Circular en el intestino. Aquí es longitudinal. Y se nota que está cortado transversalmente. Y externamente es una circular. ¿Se fijan? Siempre está nada más desarrollado. Y por fuera es una adventicia. ¿Ya? Si este corto hubiese sido tercer tercio, habría tenido cada otro capa, ¿no es cierto? Longitudinal. Ahí tendría longitudinal, circular longitudinal. Similar a la vejiga. Y aquí con mayor aumento, no se está el uretelio, este es el epitelio, no se está, de transición a polimorfo. Ahí está el tejido conectivo denso, del corio. Y luego, no hay una separación, que es el siguiente tejido, que es un laxo. Por lo tanto, se considera todo esto un corio, denso y laxo. Y más abajo, entonces, está la presencia de estas fibras musculares, en el sentido longitudinal. ¿Ya? Y luego, externamente, las fibras cortadas, entonces, o disposición circular, y por fuera la adventicia. Ok, sigamos entonces. La vejiga. Aquí nos encontramos una pared mucho más gruesa. Como en los mismos constituyentes, aquí está el epitelio de transición. De cierta forma pliegue, porque, indudablemente, probablemente, esta ya realizó la adicción. Si no, estaría muy estiradito. Pero uno, cuando saca una vejiga, ¿no es cierto?, tiene que abrirla, para poder, que se fijen, el epitelio. Entonces, sale la orina y se queda fijada, así, como hubiese estado vacía. Con estos pliegues. Y ahí está su córion, con lámina propia, el tejido conectivo denso. Y más abajo, este tejido vascularizado, ¿no es cierto?, que es laxo. Esto es laxo. Todo esto es laxo. ¿Se fijan? Todo este tejido conectivo laxo. Y arriba, denso. Es un mismo tejido, el córion lámina propia. Luego tengo, ¿no es cierto?, la túnica muscular. Y aquí, la túnica muscular, la estoy viendo que está en sentido longitudinal. Por lo tanto, este es un corte longitudinal de vejiga. Y la media, ¿no es cierto?, quería ser circular. Aquí está cortada transversalmente. Por eso, eso me indica a mí. Esos son buenos signos después en patología. Porque en patología, en general, preguntan plano de corte, nivel de corte, y diagnóstico del órgano, por supuesto. Entonces, todo eso es presente, empezar a acostumbrarse a tenerlo como presente. Como ve uno el corte, y sabiendo que este es corte longitudinal, primero, y está cortado longitudinal, quiere decir que el corte es longitudinal. Y quien ratifica, ¿no es cierto?, eso es la presencia de la túnica media, que las fibras están cortadas transversalmente. Porque esta es circular, pero están cortadas transversalmente. Eso indica entonces que es un corte longitudinal. Y por fuera, no me alcanzó la diapositiva de tomarlo, porque yo la foto la saco en un microscopio. Lo ideal sería hacerle, y eso es lo que estoy pidiendo, que cuando tengamos clases presenciales, tener una lupa, para sacar entonces, las fotos de dispositivos, formar un atlas, y pasarle a ustedes un atlas. Porque ahora nosotros estamos adquiriendo atlas, pero no han llegado todavía, pues digitales, y nadie los hace. Pero es bueno tener un atlas digital de los cortes. Pero eso hay que hacerlo entonces, un corte general con una lupa, y después uno le va aumentando entonces, de aumento, para poder ir sectorizando las capas. Y aquí tengo entonces, eso es lo que está diciendo, se fija, esta es la túnica media, que está cortada transversalmente, estaba en posición circular. Y luego la túnica externa, que está cortada longitudinal, y eso me ratifica que el corte es longitudinal. ¿Se fija? Entonces eso es bueno, siempre, en teoría, saberlo, porque en patología, uno le pasa un corte que, tiene que resolverlo, y diagnosticarlo, y el diagnosticarlo va con notas. O sea, si es un buen diagnóstico, se haga una buena evolución. Entonces esos son signos, para poder tener presente, para un diagnóstico diferencial, de plano de corte. ¿Ya? Y por fin, entonces este tejido, que rodea a la vejiga. Y la vejiga, indudablemente, tiene una cerosa, y una, no es cierto, dependiendo, puede ser en la venticia o cerosa. Si está en la superficie abdominal, cerosa, y si está pegada, entonces recto hacia abajo, ¿no es cierto? La venticia. Ahora bien, la vejiga sale hacia afuera, por una uretra, que es la uretra masculina. Que puse esta, porque anoche dije, pongo aquí, no puedo poner todos los cortes inmediatamente. Entonces, puse esa muestra, ¿no es cierto? Para decir que la uretra, existe en la uretra masculina, existe en la uretra postática, que tradice la próstata, la uretra es membranosa, y la esponjosa, que está rodeando al cuerpo esponjoso del pene. Y aquí puse, no es cierto, lo mismo, porque anduve buscando, y no encontré corte, puse lo mismo de la clase, ya es en la uretra prostática. Esta uretra prostática, ¿no es cierto?, tiene un revestimiento de un epitelio, de un urotelio. O sea, el mismo epitelio, entonces, estratificado, ¿no es cierto?, cúbico o de transición, pero que en la zona intermedia, este se modifica en estratificado cilíndrico. El siguiente segmento, entonces, ¿no es cierto?, es la uretra membranosa, que este es un estratificado cilíndrico. Las flechas lo están indicando muy bien. ¿Se fijan? Esta es la uretra membranosa. Y por fuera, entonces, ya, ¿no es cierto?, y este puede incluso ser pseudo, pero más bien es estratificado cilíndrico, ¿ya? Y este, y al ulte, entonces, la esponjosa, eso, ¿no es cierto?, que está, entonces, alrededor de los cuerpos esponjosos, ¿ya?, tiene, entonces, un epitelio, ¿no es cierto?, de tipo pseudo estratificado a cilíndrico, ¿no es cierto?, pero que puede ser estratificado, pero siempre a terminar en la parte externa, ¿no es cierto?, un epitelio estratificado plano no creatizado, en la zona donde se produce, entonces, la aislación y la porción, entonces, más distante de la uretra, donde sale el fitado glomerular orina. Eso sería con respecto a la, entonces, al tracto puro, digamos, las vías urinarias del, 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 del hombre. Pero, tenemos también, ¿no es cierto?, no encontré cortes de dama, solamente ese, y lo puse el mismo, porque no hay, es poco frecuente, ¿ah?, tener uretra femenina, entonces, este está constituido por una mucosa, ¿ya?, una túnica muscular, y por fuera, entonces, una túnica ventis, tres capas. Pero la mucosa, ¿no es cierto?, nuevamente, epitelio de transición, porque estamos en la vía urinaria. El corión, o lámina propia, ¿no es cierto?, es un tejido conectivo laxo, pero, ahí se puede ver, no sé si puse la hipostilla, unos plexos, que están acá, abundantes plexos venosos, semejante a lo que se encuentran los cuerpos esponjosos. Y por fuera, la disposición, entonces, de la capa muscular, esta que está acá, con una interna, que se nota aquí, que está rodando, ¿no es cierto?, en sentido longitudinal, y por fuera, esa que está ahí, ¿no es cierto?, las capas de fibras musculares, en sentido longitudinal. Y por fuera, todo eso es la denticia. Eso, ¿ya?, no sé si tengo más diapositivas, creo que esto es lo que tengo. Sí, exactamente. Eso es lo que tengo de diapositiva, entonces, del, del aparato, o del sistema urinario. ¿ok? Y eso es lo que hay que hacer, pescar, y soltar. Aquí en esta ría, se pesca con una caña 5, más o menos. Al sur, lo que se le, es mucho más grande, con la caña, y la línea, la cola de ratón, pues, estas son caña 5, línea 5. Aunque a veces, algunos le ponen una línea mucho más pesada, o mucho más, más liviana. O experto, le ponen una... que se le... que se le... o la...